Tiene que ser un lobo. Pero y con esta yo no creo que me pueda parar, ya bien. Está en la silla, así es la panada. ¡Dale! ¿Ah? ¿Pero todo le siga parando con esta? Se le para, ¿eh? Se le para poner un cabello y tenía ganas de llegar a otra cosa. A veces que se le agaste. ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bien!